Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. Este es un nuevo microvideo que tenemos preparado en esta materia, en el componente de Sociología de la Educación y en este punto queremos centrarnos en la temática que tiene que ver con la educación como un fenómeno social. Hemos ya revisado algunas de las temáticas de los conceptos iniciales, de los conceptos fundamentales, de lo que comprende, de lo que tiene que ver con Sociología, definiendo un poquito cuál es el campo de acción, cuál es el campo de trabajo, de análisis, de investigación de la Sociología, cómo se relacionan los diversos elementos, instituciones de la sociedad para que los individuos formen parte de esta misma. Entonces con esta serie de ideas, con esta serie de conceptos ya revisados anteriormente, es momento de fijarnos en la educación ya como un hecho específico, como un fenómeno social inserto y cuál es su función dentro de la sociedad. Para el filósofo y el sociólogo francés Emile d'Orhaen, habla de que la educación es un verdadero hecho social. Y esta idea abarca una serie de componentes, una serie de dimensiones que nos dan una amplitud para comprender efectivamente cuál es la incidencia, cuál es el protagonismo que tiene la institución educativa, la escuela como tal, dentro de este campo, de este sistema llamado sociedad. D'Orhaen dice que la educación tiene como fin la formación del ser social. ¿Qué implica esto? No sólo la escuela y la educación está diseñada para transmitir una serie de conocimientos que capaciten al estudiante para el día de mañana poder ser competente, rendir profesional, académicamente, personalmente, socialmente. Cumple toda una serie de facetas de la escuela de formación, digámoslo de alguna manera para que se comprenda, integral. No sólo es un tema de contenidos y de datos que se acumulan para poder funcionar. No sólo, para poner una analogía, no sólo es la transmisión de una guía de cómo utilizar el teléfono celular, con este botón apagas, con este botón prendes, con este botón llamas, con este botón mandas un mensaje, etcétera. Esa es una serie de contenidos, de información que se puede transmitir, pero todos los otros elementos que es en esta analogía del teléfono, todos los otros cosas para las que nos sirve el teléfono, que configuran ese teléfono, hacen de este aparato ya no sólo un instrumento de comunicación o de transmisión de información, sino que lo complejizan a tal nivel que para la sociedad se ha vuelto un elemento fundamental, trascendental de esta era contemporánea. En ese sentido, entonces, la educación, además de trabajar contenidos, además de trabajar información, materias, datos, compone todo un fenómeno social para formar a este individuo, a este ser social, para decirle de alguna manera cómo es la sociedad en la que va a vivir o en la que está viviendo ya, pero en la que más adelante va además a tomar decisiones donde sus acciones y sus inacciones van a ser decisivas en esa sociedad. Entonces, al ampliar la idea, el concepto este de formación del ser social, podemos entender que la escuela como tal, que la educación como concepto, como idea, como disciplina, es trascendental y fundamental para cualquier sociedad. Por eso Durkheim habla de que se da en interrelación con los otros sistemas, no es que es aislada, la educación no es un ente aislado donde vamos y dejamos a los chicos, a los jóvenes durante seis, ocho horas continuas para que aprendan una cantidad de conocimientos y después se desligan de ese ente. La educación está interrelacionada con las otras instituciones, con los otros sistemas sociales, por ejemplo con el gobierno, con las religiones, con los medios de comunicación, con la familia, con los amigos, con todos los elementos que componen la sociedad. Está interrelacionada. Esa posible idea, esa posible visión de pensar que la escuela es un ente aislado, un ente aparte, alejado, que mantenga como una cúpula de cristal a los estudiantes protegidos de todos esos otros fenómenos, de alguna manera entrecuestión bajo este concepto de Durkheim. Por eso el interés sociológico de la educación está en tres facetas, en tres momentos. En los contenidos, que es justamente lo que hablamos, lo que se transmite, el medio por el cual se transmite estos conocimientos o estos contenidos, que viene a ser la institución, el análisis estructural de la institución será uno de los temas que abordaremos más adelante, y el tercero es el impacto, cuál es el efecto que causa esa escuela, esa educación, en los otros elementos, en las otras relaciones que se dan con esos elementos. Por eso, cuando hablamos de la educación como un fenómeno social, como un verdadero hecho social, nos referimos también desde esta visión de Durkheim de que la educación es superindividual y coactiva. Tiene esa doble característica desde esta constitución del ser social, del individuo como ser social. Superindividual porque es exterior a la conciencia. Porque de alguna manera lo que hace la educación es fijar, instituir determinadas maneras de obrar y juzgar. Vamos a ver en el segundo bimestre, cuando hablemos del currículum y sobre todo del currículum oculto, vamos a entender mucho más esta idea de lo superindividual, porque la educación está al ser o al entender que su fin es la formación del ser social, está dándole herramientas, está dándole insumos, está fijando en la mente sobre todo de los estudiantes, de los nuevos ciudadanos, de los jóvenes, está instaurando las formas en cómo funciona esa sociedad. ¿Qué es, por ejemplo, desde el campo ético-moral, qué es bueno y qué es malo para esa sociedad, qué prácticas son apreciables y qué prácticas son despreciables en esa sociedad? Entonces, por eso tiene que ver con los contenidos, con el medio y con los impactos que llega a tener la educación. Pero además decimos que la educación es coactiva porque es un esfuerzo continuo por imponer formas de ver, sentir y obrar. Nos gustaría pensar que la educación es absolutamente libre y liberadora como en su planteamiento, Pablo Freire nos hace de esa visión más liberadora de la educación. Pero desde esta visión de Durkheim, desde esta conceptualización, hay que también aceptar que la educación cumple esa función desde ciertos niveles coercitivos para ver, sentir y obrar de una manera determinada en las sociedades. Entonces, vale la pena ahí reflexionar, por ejemplo, en qué medida nuestra escuela, la escuela en la que ustedes estuvieron, el colegio en la que ustedes estuvieron, o en la que están ahora ustedes ejerciendo una cátedra, su ejercicio profesional, cómo les está enseñando, qué elementos les está dando a los estudiantes para ver, pensar, sentir, obrar en esta sociedad. Entonces, para de alguna manera cerrar con tratar de dar un elemento globalizador a todo esto que hemos conversado en estos minutos, entendemos que la sociología de la educación estudia las relaciones entre el proceso de reproducción de un particular universo cultural, cómo se reproduce una forma de ser cultural en una sociedad, llevado a cabo por el sistema educativo y el proceso de reproducción de una sociedad dada. La sociedad tiene sus formas, tiene sus mecanismos y sus prácticas, como funciona. Veíamos en el video anterior el tema del hábitus. Entonces, eso nos ayuda a entender que las sociedades y las culturas tienen sus mecanismos articulados, como decíamos en el video anterior, estructurados y estructurantes. Es decir, ya son estructurados, ya hay formas de desenvolverse en la sociedad, pero que al mismo tiempo pueden estar y deben estar renovándose porque esa práctica no es estática, no es permanente. Se renueva por quienes, por nosotros, por los individuos que interactuamos en esa sociedad. Y ahí la educación tiene un papel importantísimo, porque es la educación la que debe analizar cuántos de esos procesos son adecuados. Con esto termino, poniendo un ejemplo en Edo. Pensemos en culturalmente, desde la dimensión cultural, cómo se formó, cómo se fijó y cómo se ha reproducido el machismo en nuestra sociedad. Cómo la escuela puede haber y puede estar todavía reproduciendo prácticas, sentires, pensares desde el machismo. Y cuánto se ha permitido analizar para romper esas estructuras y cambiar esas formas culturales por formas más justas, equitativas entre todos los individuos de una sociedad. Nada más como ejemplo para reflexionar. Esa es la dimensión fundamental de la educación como un fenómeno social, como un hecho que está integrado en la sociedad y que participa en las interacciones. Bien, espero haber sido bastante claros. Empieza a ser complejo, empieza a ser difícil cuando pensamos desde la dimensión conceptual, pero creo que justamente al plantear ejemplos, al plantear ideas, reflexiones sobre cosas puntuales que nos están pasando, con las que convivimos, es posible que esa abstracción sea tope a un terreno real y poder comprenderla.